Bob Dylan cumplió. El cantautor envió una carta de siete páginas a la Academia Sueca antes de la fecha límite para que pudiera cobrar los 819 mil euros del galardón. En las páginas está descrita la relación entre la música y la literatura que lo han marcado. El discurso completo del Premio Nobel de Literatura 2016 fue compartido por la Academia en su sitio web, así como en el canal de YouTube Nobel Prize. Learn it all in grammar school, Don Quixote, Ivanhoe, Robinson Crusoe, Gulliver's Travels, Tales of Two Cities, all the rest. Typical grammar school reading that gave you a way of looking at life, an understanding of human nature, and a standard to measure things by. I took all that with me when I started composing lyrics. 60 pianos pintados de colores sonarán al unisono Prelude in C-Major, de Johann Sebastian Bach, en una plaza de la ciudad de Nueva York el próximo 25 de junio. El proyecto de arte público que dirige John Batiste lleva seis años realizándose y busca instalar los instrumentos musicales en zonas concurridas de toda la ciudad estadounidense. El piano será tocado por cada una de las personas que lo decoró. Después del espectáculo, los instrumentos serán donados a diversas escuelas de todo Nueva York. Banksy retiró una oferta de su sitio web para enviar una impresión de una pieza nueva y de edición limitada a los votantes que rechazaran al candidato conservador de las elecciones en Bristol, su ciudad natal. El truco del artista callejero atrajo la atención de la policía, de la comisión electoral y del parlamento conservador al poder sesgar los resultados en el distrito electoral. Tiempo después de que comenzara la investigación, en la página oficial de Banksy se desactivó la promoción. El mensaje está acompañado por la famosa imagen Balloon Gear, pero el corazón rojo fue reemplazado por la bandera del Reino Unido.